Y... Contra... Yurko! ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! ¡Bien! ¡Sapunto, esta punto! ¡Gracias! ¡Sorte parte de Iba! Un lugar ¡Gracias! 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 ¿Qué tal estáis? ¿Bien? ¡Gracias! ¡Gracias! Vaya semifinal tenemos como siempre solo puede quedar uno y el que gane en esta batalla ¿dónde va? ¡A la final! ¡A la final! ¡A la final! ¡Esta batalla es muy importante! ¡A la final! ¡A la final! ¡A la final! ¡Machin! ¡Lo tenemos! ¡Machin! ¡Machin! ¡Machin pasa a la final! ¡Machin! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!